El sol se comienza a esconder, la luna me tira la señal La muerte me sale a cazar y yo salgo a buscar a quien tengo que entregar Yo nunca quise ser maldito, no fue lo que me dijo el destino Me levanto rezando a Dios y termino con el diablo como a todo un culo Mi cerebro está dañoso y demasiado impudiroso Y el rote de drogarme puede ser muy peligroso Mi ma y siempre he preferido tenerme en un calabozo Porque este cerebro está demasiado rápido y furioso Mucho gusto me presento nena, soy ella y serna Joyería pa' tu cuello pero vete abriendo pierna También te abro la mente porque soy yo el delincuente Que se roba tu inocencia con mil letras en tu mente Me voy y vuelvo gandoguero Ruego la atención haciendo música a los bandoleros Te camino con puro certero Todo enfocado en hacer dinero En el mes en el bolucho por la ruta 5 De Coquimbo a Serena moviendo los King Kong Están todos efectivos, parecemos brincos K.O. cuando llego con mi flow Ya me saqué de la auto a esas platas Esos que restan Dios los bendiga porque en verdad Yo les dije que el calma existen estos tres sesentas Cuida tu libertad en la ciudad de la cruz del tercer milenio Cuida tu pasado porque se va a encontrar Con tu presente y tu funeral Ya va a llegar Ya va a llegar Indica Rich Esa es nada Algo corto Pa que vayan Cogiendo mierda De los que les gusta Esta es tu droga Nosotras citamos que en la isla Del Puerto Pirata El Puerto Pirata Oficial El Puerto Pirata El Puerto Pirata El Puerto Pirata